Dios nos regaló en la persona de Don Joao Luis Pozovón, un hombre sencillo, filial, solidario con los más necesitados, un apóstol heroico de María, un modelo de santo Shonstatiano. María lo fue formando en su santuario con un profundo espíritu de filialidad heroica que traslucía en todo su ser. Fue un hombre de oración extraordinario, de honda vida contemplativa, marcada por su tierno amor a su madre y reina y por una notable devoción eucarística y trinitaria. Al mismo tiempo fue esposo y padre de familia ejemplar, un hombre de trabajo justo y honesto. Nunca descuidó sus obligaciones familiares o laborales por un intenso apostolado. Su íntima alianza de amor con María plasmó en él un modelo de santidad en la vida diaria. A continuación, una breve reseña de su vida y su ideal personal. Nació el 12 de diciembre de 1904 en San Joao Polesine, Río Grande del Sur en Brasil. Sus padres, Fernando y Augusta, inmigrantes italianos establecidos en el sur de Brasil. Es el tercero de nueve hermanos, de una familia humilde dedicados al campo. Su vida estaba marcada por fiestas y celebraciones religiosas del amor a María, la madre de Jesús. En mayo, mes de María, iban en familia todas las noches a rezar a la capilla el Santo Rosario. Caminaban tres kilómetros para llegar hasta allá. Él ayudaba a sus padres en los cuidados y sustento de la familia. A los 10 años, dice a su padre que le gustaría ser sacerdote. Empieza sus estudios en el seminario de los padres palotinos en Valle Beneto, no lejos de su ciudad natal. Después de 10 meses de estar allí, decide regresar a su casa. Su padre lo necesitaba para las labores del campo. A los 12 años, sentía un vacío, una carencia de algo que no entendía qué era. Subía al cerro cerca de su casa y viendo el horizonte decía que sentía nostalgia que no conseguía saciar. Esta nostalgia le duró 36 años. A los 14 años, comienza a tener problemas de la vista y no puede continuar sus estudios escolares. Por esa misma razón, es considerado inhabilitado para el servicio militar. Años más tarde, don Joao diría acerca de su salud. Dios, en su bondad infinita, no me consideró incapaz. Me utilizó como soy y me confía a su madre para la campaña del Santo Rosario. Nadie es incapaz de servir a Dios. Todos somos llamados a vivir como apóstoles, testigos y colaboradores de Jesucristo, a ser otros cristos en el mundo. Todos nosotros podemos ser discípulos misioneros. Nadie es incapaz. Se casa a los 23 años y tiene dos hijos. A los 28 años, su esposa Teresa Turcato enfermó y se muda a Santa María, Brasil. Acompañó a su mujer convalesciente que finalmente falleció. A los 32 años, decide casarse de nuevo con Vitoria Filippeto, con quien tiene otros cinco hijos. Deja su ocupación de campesino para abrir una pequeña tienda en el frente de su casa. Se vuelve muy respetado por las personas de su ciudad, gracias a su honestidad. Él mismo quería ser especial siendo honesto y decía, Yo podría ser un hombre rico, pero apliqué solo el margen de beneficio legítimo. No puedes tomar lo que pertenece a otros. Él solamente ganaba lo mínimo necesario, pero su vida cambió radicalmente en el año 1947. En 1947, participa en una jornada de formación espiritual junto a las hermanas de María de Schoenstatt y el padre Celestino Trevisan. Participa en la bendición de la piedra fundamental del Santuario de Santa María en Brasil. En esa ceremonia estaba presente el padre José Kentenich, fundador de Schoenstatt, un hecho que marcaría para siempre su vida. Conoce la historia y los orígenes de Schoenstatt. Comprendió la corriente de gracias que fluye desde el santuario original. Descubrió que la carencia que sentía cuando era niño era la carencia de Dios y su madre. El 11 de abril de 1948 sella su alianza de amor, día de la bendición e inauguración del Santuario de Santa María. Después diría, diariamente me colocaba en el santuario original como un alumno del padre Kentenich junto a sus estudiantes, a fin de poder vivir esa espiritualidad que el padre predicó a los seminaristas. Él se transforma realmente en un verdadero alumno, un verdadero discípulo del padre Kentenich. Él se consideraba un alumno ahí, junto a los héroes de Schoenstatt en el santuario original. Él quería ser ese alumno. En septiembre de 1950 fue un año santo porque se proclamó el dogma de la asunción de la Virgen María. Participa en una serie de charlas con padre Celestino Trevisán y la hermana Teresinha Gobo. Hablan de la importancia de rezar el rosario y de cómo incentivar una cruzada de oración en las familias. El 10 de septiembre de 1950 recibe una imagen de la réplica de la madre tres veces admirable presente en el santuario. Se le confía la misión de llevarla con él y de rezar el rosario con las familias. Él estaba convencido de que era una misión divina y estuvo dispuesto a entregar todas sus fuerzas y su vida entera para la realización de la misión. Él mismo dijo en aquel momento, entendí que la bondad y la piedad de Dios y de la madre y reina me habían dado una gran misión de evangelización, la campaña del santo rosario. Caminaba, llevaba a la la Virgen a todos lados, se había aliado con ella y le había consagrado su corazón. Padre de familia, laico que dedicó su vida entera al apostolado con mucha entrega y fidelidad. A lo largo de 35 años de apostolado fue capaz de recorrer 140 mil kilómetros a pie. Con la imagen de la Virgen al hombro que pesaba unos 11 kilos y rosario en la mano, fue capaz de vivir una fidelidad grande a esa misión que la Virgen le confió, rezando, viviendo y ofreciendo el rosario cada día, creciendo en un intenso ritmo de vida espiritual, ofreciéndole más tiempo a María y dejándose transformar por ella. Él decía, para mí el rosario fue lo que me mantuvo en contacto con María. A través del rosario pude mirar hacia adentro para experimentar una formación profunda. Él nunca estaba solo, siempre estaba unido filialmente a ella. La campaña del rosario es llevar a la Virgen peregrina a los hogares, familias, escuelas, etc. Él la peregrinaba y regresaba al santuario con las gracias recibidas para volverse a renovar. Era un aliado de María con una gran misión para la renovación del mundo. Vivía cada paso de su vida en alianza, en entrega a María. La alianza de amor es la fuerza, nada sin ti, madre, nada sin nosotros. Entregar es recibir, porque si no entregamos, ¿cómo vamos a recibir? Entregamos a María todos nuestros esfuerzos diarios para depositarlos en el capital de gracia. Don Joao decía, para un gran apostolado no es preciso hablar mucho. No son las palabras que conmueven, sino la acción de Dios a través de nosotros. Don Joao no se preocupaba en hablar mucho, sino que dejaba que Dios actuara en él. Esta es su experiencia como misionero. Él actuaba y dejaba que Dios actuara. En su trabajo apostólico, para él estaba claro, descubriendo a la madre se descubre al hijo, descubriendo al hijo se descubre al padre. Entonces no necesitaba preocuparse por las palabras que decir. Quien está con la madre, con el hijo y con el padre, lo tiene todo. Fue ordenado diácono en el año 1972. Estaba profundamente unido a los sacerdotes y obispos, en la sublime obra de salvar almas. Este es el espíritu de la campaña del rosario. Toda una vida de servicio y de entrega. Y esa fue su gran obra evangelizadora. Siervo de Dios, noble guardián del santuario, hurrito de la mater. Finalmente, entrega su vida el 27 de junio de 1985 y la apertura de su proceso de beatificación en 1994. Llevemos entonces a María a nuestros hombros y con rosario en la mano, siguiendo el ejemplo de vida de don Joao Pozovón, rezando los misterios del rosario y entrando en la profundidad de la oración, y así poder vivir el misterio y la vida de alianza de amor con María, para que María sea la gran misionera. Oración por la canonización del diácono Joao Luis Pozovón Dios, nuestro Padre, hiciste de Joao Luis Pozovón un esposo y padre ejemplar, amigo de los pobres y peregrino incansable. Él dedicó su vida a llevar a Nuestra Señora de Schoenstatt a las familias, hospitales, escuelas y cárceles, rezando el rosario. Por eso, Padre, con confianza te pido que si fuera tu voluntad, este siervo tuyo sea canonizado y que por su intercesión pueda recibir la gracia que tanto necesito. Así, rezo con María, la gran misionera, para tu gloria, el florecimiento de la iglesia y la santificación de las familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.